Mi vida con su gran poder, consuela mi llanto y dolor. Jesús es la roca de eterno poder, me cubre su nombre eterna. Señor, me inundan las ondas de su eterno amor, me guía su mano Jesús, Señor. Me guía su mano Jesús, vestido de gloria me levantaré, subiendo a encontrar a Jesús, y la redención del Señor cantaré, por siglos de siglos sin fin. Jesús es la roca de eterno poder, me cubre su nombre eterna. Señor, me inundan las ondas de su eterno amor, me guía su mano Jesús, Señor. Jesús es la roca de eterno amor, me guía su mano Jesús. Jesús es la roca de eterno amor, me guía su mano Jesús, Señor. Jesús es la roca de eterno amor, me guía su mano Jesús, Señor. Jesús es la roca de eterno amor, me guía su mano Jesús, Señor. Jesús es la roca de eterno amor, me guía su mano Jesús, Señor. Jesús es la roca de eterno amor, me guía su mano Jesús, Señor. Jesús es la roca de eterno amor, me guía su mano Jesús, Señor. Jesús es la roca de eterno amor, me guía su mano Jesús, Señor. Jesús es la roca de eterno amor, me guía su mano Jesús, Señor. Jesús es la roca de eterno amor, me guía su mano Jesús, Señor. Jesús es la roca de eterno amor, me guía su mano Jesús, Señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!